Esa que viene llegando es Margarita, una microboos perteneciente a la familia de los famosos bochos. Ella es testigo del amor de muchas parejas. La combi te retrocede a lo que eran las bodas del tiempo de antes. Y es un elemento por el cual puedes jugar muchísimo, desde que la novia viene adentro en la combi, hasta cuando nosotros estamos en la sesión de fotos afuera, que la podemos hacer muy dinámica. Es un elemento decorativo en cualquier sesión, pero conozcamos un poco más de la historia. ¿Cómo nació Margarita? Así es Margarita por dentro, vean qué lindos los colores, es blanca con rosado. Y su propietaria Wendy nos va a contar un poquito la historia de esta combi, ¿verdad Wendy? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, bueno, aquí está Margarita para todos sus eventos que nos quieren acompañar muchísimo, con muchísimo gusto. Obviamente la remodelaron toda. Sí, completamente. Ella era color negro, decidimos cambiarla todo completamente, desde el color, por dentro todo, y hacerla a nuestro gusto. ¿Y por qué el nombre de Margarita? Eso me llama la atención, hasta los aretes de Margarita y todo. Pues sí, en realidad buscamos un nombre como llamativo, que le gustara más que todas las chicas, por los aros que son Margaritas. Entonces dijimos, ese es Margarita. Y ella es del gusto de muchas novias que optan por ambientar su boda con este vehículo inolvidable que nos transporta al pasado. La mayoría de las bodas hoy en día se dan bajo ese tema, entre los años 60, 70, lo que le llamamos vintage. Entonces, por eso es muy buscada. Como ves, ella tiene muchos elementos de color, aparte de su decoración. Es algo que a la fotografía la ilumina, a las chicas le gusta, se divierten en ella, ¿verdad? Porque la fotografía de boda es eso, es divertirse, sonreír, es tu momento. ¿Ustedes lo que hacen es que recogen a la novia en la puerta de la casa, la traen hasta la iglesia y ya una vez que está casada la llevan con todo y novio? Pues sí, también vamos a las sesiones de fotos. Es muy usual, a las chicas les encanta llegar a la iglesia, ver en la combi. Es bastante usual, las bodas más que todo, pero bueno, lo que son también las sesiones de fotos, picnics. Es tan versátil que se puede adaptar a todo. Desde una revelación de sexo hoy en día que está muy de moda, ¿verdad? Los picnics con las chicas, los temas de los años 60 y 70 les encantan. Para pedir la mano, para estas épocas es muy bonito también, ¿verdad? Se puede adaptar. En un atardecer es espectacular tener un atardecer en la playa, se puede adaptar una bicicleta, se puede adaptar tantas con una fogata, eso queda en la imaginación. Y también en las fotografías que son un recuerdo imborrable con esta combi como testigo de quienes se juran amor eterno. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.